La Secretaría de Trabajo acaba de suspender las paritarias, igualmente habíamos hablado previamente con ellos, también con la Vicejefa de Gabinete, Lucrecia Porté, nos habían dicho que no estaba el paritario de Economía, Carlos Damiano, bueno, aparentemente el paritario del Gobierno era Abraham, pero no había muy clara una propuesta para hacer, o no se había trabajado, así que por ese lado me parece que era un poco la idea de suspenderla para tener realmente una reunión fructífera. ¿Ya tiene fecha la reunión? Tiene para el martes a las 9 de la mañana, el lunes la imposibilidad por el paro nacional, que todas las centrales y gremios adhieren, y justamente había una presentación de UPCN donde planteaban el pedido de postergación de la paritaria de auxiliares, y bueno, por eso el día lunes no podemos poner en el cronograma de paritaria a ningún sector de trabajo. Junto con la auxilia de la educación son los trabajadores que tienen menores sueldos de bolsillo, no perciben adicionales bonificables como sectores de salud, docentes, o con convenio colectivo de trabajo. Y en el caso del agravante en la Administración Pública Central, es que se rige por un decreto de la época de la dictadura, que bueno, todo el mundo promete modificarlo, pero al final nunca se termina concretando. Estamos hablando con los funcionarios de generar todo un espacio de discusión permanente para la concreción finalmente de un convenio colectivo, donde nos establezcamos plazos, y sobre todo para lo que más le interesa a la gente es tener un escalafón por sectores de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!